que no podemos estar pensando continuamente en agarrarnos del árbitro, en excusarnos con el árbitro. Profesor, siempre ha dicho que le deja a la directiva, no se mete en estas cuestiones del arbitraje, se lo deja a quien podría manejarlo, pero la interna, usted, su gente, sus jugadores, habla con ellos, tal vez, para que no sea algo que les pese, que lo tomen en cuenta, aunque evidentemente ha sido determinante en muchas ocasiones. Sí, mira, nosotros, yo siempre les digo que en el fútbol hay imponderables, ¿no? Uno planifica, entrena, puede hacer cosas, pero en el fútbol hay imponderables en los 90 minutos que pueden suceder, eso pueden ser decisiones arbitrales, casi siempre, estamos acostumbrados a eso, al principio nos hacía muy malo y ya lo tomamos como algo normal. Sabemos que no podemos estar pensando continuamente en agarrarnos del árbitro, en excusarnos con el árbitro, en ponernos en contra del árbitro, porque al final no es bueno para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos esto que tenemos que solucionar, no depende de nosotros, seguramente se va a solucionar, pero hoy tenemos que saber de que es imponderable poder existir y lo tenemos que sacar adelante. Entonces, en la mente nuestra no está una decisión arbitral, pasa a segundo plano.